Bueno, bueno, ojito con los nuevos Funkos que nos han llegado a la tienda Voy a hacer un vídeo solo de este, porque me flipa demasiado como para no hacerle un vídeo a él solo Pero ahora voy a hacer un vídeo con todas las novedades que tenemos de Funko, que no son pocas, fijaros Que pasote, como está hecho O sea, no me importa que no lo queráis, porque este ya me lo quedo yo Ay, que guapo es, brutal, nada mío, es mío Brutal, impresionante, detalles infinitos Pues eso, si queréis ya sabéis, en Rebel no lo tenéis